¡Hola a todos! Bienvenidos a Manga Abierto. El día de hoy les voy a hacer la reseña de este manga ya hoy, que se llama The Corner Mouth's Trees of Cheese. Esta es la edición en inglés de Editorial Seven Seas. Les voy a mostrar cómo está hecho este manga, cómo está realizada la edición, hablarles un poco de la historia para que ustedes lo chequen y vean si les interesa agregarlo a su colección. ¡Acompáñenme! Para comenzar esta reseña les voy a mostrar cómo está hecho físicamente este manga. Aquí tenemos la portada, que como pueden apreciar es brillosa, refleja la luz completamente. Se puede apreciar bien. Entonces sí, es un papel, es una cubierta así muy suave. Aquí tenemos el lomo. Aquí viene la mangaka, setona Mitsushiro. La editorial es Seven Seas, que es otra de las editoriales de Estados Unidos que he estado sacando algunos títulos ya hoy. Este, generalmente es Sublime, pero esta es otra editorial que también está empezando a sacar. Aquí tenemos la contraportada, donde viene una breve sinopsis de lo que trata esta historia. Aquí nos indica bien claramente que es para mayores de edad. Cuesta básicamente el equivalente a 14 dólares. Así está. Al abrir el manga, pues nos encontramos con que no tiene sobrecubierta o cubre polvos, como suele ocurrir con la mayoría de los mangas editados en Estados Unidos. Está simplemente así, de esta manera sencilla. Es un manga pues de tamaño mediano, ni muy grueso ni muy delgado. Y también podemos apreciar que en las páginas de inicio, pues no tiene ninguna ilustración a color. Ahora sí que comienza aquí. Y luego aquí está el índice, que son básicamente como que serán 140 páginas en total. Así está. Y pues la edición está muy bien realizada, no tiene problemas, con lo que siempre checo que es el margen interior. Como pueden ver es muy amplio. También la impresión está bien. Este es un papel grueso, de buena calidad. Por ejemplo, aquí ven esto es todo negro. Y no se transparenta a la siguiente página. Entonces está bastante bien. Entonces pues no hay problemas con la edición. Y les voy a enseñar dónde termina. Este es digamos... Ahora sí que spoilers, por si no les interesa saber. Aquí termina. Y luego viene este... Anuncio de la segunda parte. La secuela. Otros títulos que publica la editorial. Y los créditos. Ahora sí que lo que se refiere a la edición, yo no lo encuentro ningún problema. El papel pues está bien. Es una calidad estándar. No es ahora sí que... Ni muy grueso, ni muy delgado. Es un buen papel, con buena textura. Así que no es una edición de lujo. Pero sí, ahora sí que por el precio. Este es un dólar más caro de que los de Sublime. Y sí, el papel está bastante bien. Pero pues sí tiene ese detalle de que no incluye ninguna página color. Aunque habría que ver si la edición original la incluye también. Esa es otra cosa que a veces no tienen. Pero pues por lo general sí suelen tener al menos una. Y pues este no, no tiene absolutamente ninguna. Pero pues sí está bien. Así que no. Como pueden ver. Bien la tinta, bien la impresión. No hay realmente ningún problema. A continuación les voy a hablar pues brevemente de la historia. Así sin spoilers. Para que se den una idea de lo que trata. Y vean si les interesa. Este es un manga ya hoy. De temática más bien adulta. Los personajes ya son hombres adultos de cerca de 30 años. Y trata acerca de este hombre que es Kyoichi. Que está casado. E Imagase que es un investigador privado. Ellos fueron compañeros durante la universidad. Y E Imagase es abiertamente gay. Y él siempre estuvo enamorado de Kyoichi. Pero pues obviamente Kyoichi es más bien. Es bisexual digamos. Pero realmente como que más bien se andaba con chicas. Entonces pues nunca le hizo caso. Entonces ahora Kyoichi está casado. Y su esposa sospecha que lo está engañando. Entonces contrata a Imagase. Para que lo investigue. Y aquí es donde le dice que pues ya descubrió. Acerca de su affair. Su su este que le fue infiel. Entonces como Imagase sigue enamorado de Kyoichi. Lo que hace es que le dice que que la única forma en que no le va a decir a la esposa. Es si acepta besarlo. Aquí está. Y ya lo convence de que le dé un beso y todo. Entonces este pues ya digamos eso pasa. Y luego resulta que pues este Kyoichi si digamos ha tenido ahí varios romances. Nuevamente le dice eso de que tiene ya descubrió que tiene otro amorío por ahí. Y entonces otra vez lo sigue digamos este pues eso chantajeando ¿no? Para que lo deje besarlo y así ¿no? Entonces está esta la situación del chantaje que le hace Imagase a Kyoichi. Aquí como podemos ver ¿no? Entonces pues digamos esa es la premisa de la historia ¿no? De que como este Imagase lo está. Lo está así pues chantajeando para que acepte que lo bese y todo eso ¿no? Esa es la premisa básica de esta historia. Y pues como se va desarrollando la relación entre ellos a raíz de este chantaje. Este es un manga ya hoy explícito. No tiene muchas escenas pero las que tiene sí o sea se nota bien claro lo que está pasando. No es de esos donde nada más lo insinúan sino que aquí sí sí la autora lo dibuja más claro. Entonces pues no les puedo mostrar esas partes ya saben porque pues me censura YouTube. Pero pues sí que ustedes lo sepan ¿no? Que sí incluye escenas explícitas. Como conclusión les puedo decir que si a ustedes les gustan las historias maduras con personajes adultos. Pues sí este manga es para ustedes porque como les comenté toda la trama se desarrolla con este chantaje como base. Y pues pues no es digamos como una historia así romántica bonita y alegre sino es más bien como pues tipo una telenovela así más dramática ¿no? Porque está el chantaje y que él es gay y está enamorado de él que dice que no es gay. Pero yo más bien lo calificaría de bisexual ¿no? Porque luego sí se da ahí algo ¿no? Entonces pues ya saben ¿no? Trata más bien de eso de este amor no correspondido y del chantaje. Entonces pues es una historia más bien pues madura y más bien seria. Pero no es así tampoco súper dramática. Eso sí no o sea es interesante pero más bien no es alegre pues. O sea es un drama pero no terriblemente dramático sino más bien pues de situaciones humanas y adultas que se van ocurriendo ¿no? Más bien de ese tipo. Entonces pues si les gustan este tipo de historias pues adelante este manga es para ustedes. Y bueno eso sería todo. Si tienen alguna pregunta ya saben me la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.